Muy buenos días familia, bonito sábado, ¿cómo amanecieron? Yo aquí entrando en acción muy de a poco, sin presión, disfrutando de un rico clima, la brisa, la naturaleza y ando rockeando, miren esto, ¡qué bonito! El amor de mi vida, mi amorcito, sí, es una playera que me regaló Denisa pintada a mano y me encanta, Angie y la playera. Bueno, espero que disfruten, descansen, compartan, compartan con la familia, con los amigos, con la gente que quieran, disfruten mucho, les mando besos. ¿Se va a armar o no se va a armar la carnita asada? Son Team New York Corte Fino o Rewi Prime Corte Fino. Digan, aquí les dejo, si quieren comer de esto, de la carnicida virtual, el Swipe Up. Gracias. Gracias.